Destapa otra botella, quiero brindar por ellas Me traen enamorado, puras niñitas bellas Me gusta tener muchas, pa' no perder el tiempo El blog en Spam y se los digo contento La banda norteña y los carros del ancho Las mejores plegas traigo a mi lado Pura bucanita del sellito rojo Me gusta cumplirme todos mis antojos Los tables, los bares y el Audi de mi joven Ricos y fácil regalo, millones me sobran amigos Por todos estos lados, son los ventrales Vale muy alto rango y les digo a mi gente Soy Norco Orihuela Si de una me enamoro, me la llevo pa'l free Si no más me gusta, me la llevo al hotel Me gusta andar hoja alegre, el gobierno es pa' mi Soy muy enamorado, se los vuelvo a decir La banda norteña y los carros del año Las mejores niñas las traigo a mi lado Pura bucanita del sellito rojo Me gusta cumplirme todos mis antojos Los tables, los bares y el Audi de mi joven Ricos y pases me clavo, millones me sobran amigos Por todos estos lados, es polvo en mi amigo De muy alto rango y les digo a mi gente Soy Norco Orihuela Y escuchen bien lo que soy yo Pa' todos los pristas de Morelos La banda norteña y los carros del año Las mejores niñas las traigo a mi lado Pura bucanita del sellito rojo Me gusta cumplirme todos mis antojos Los tables, los bares y el Audi de mi joven Ricos y pases me clavo, millones me sobran amigos Por todos estos lados, es polvo en mi amigo De muy alto rango y les digo a mi gente Soy Norco Orihuela Muy alto rango,edra Yuv pase Tim Música 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 Gracias por ver el video.